Hola, hola amigas, que tal? Bienvenidas a su canal y vamos a hacer este maquillaje de telarañas va a ser para una mujer viuda, la viuda negra o pues cualquier otro tipo de disfraz que vaya relacionado con telarañas puede ser la morticia y pues espero que les guste bueno chicas yo aquí ya voy adelantada vamos a usar una sombra azul como esta que tengo yo aquí y la voy a aplicar solamente lo que es el puro párpado móvil voy a dar unas dos o tres pasadas para que quede el tono completamente azul no quiero que quede desvanecido, quiero que quede fuerte enseguida voy a tomar un color negro como este y lo voy a poner solamente en la esquina para intensificar solamente un poco lo que viene siendo la mirada y este color negro lo voy a jalar hasta la mitad de mi ojo para difuminar voy a utilizar este color que está aquí mixteado es un color aperlado con negro y ese lo voy a usar para difuminar la sombra si se fijan ya a la hora de quedar difuminado queda un color entre platinado y oscuro y ahora vamos a delinear vamos a ocupar un delineador en gel o líquido de su preferencia yo uso el de gel y de hecho tengo este video como hacer tu propio delineador en gel si lo quieren ver búsquenlo aquí en los videos y con lo que queda vamos a delinear un poquito la parte inferior y vamos a tomar el mismo color azul del principio y lo vamos a mezclar con el delineado negro que pusimos aquí abajo ahora si viene lo más difícil vamos a trazar nuestra tela araña la primera va a salir de aquí hacia arriba así y 5 a 15 a a a a a a ahora vamos a tratar de hacer como unas pequeñas U invertidas ahora aquí la ceja vamos a pintarla también así negra para que no se vea la diferencia y de aquí vamos a marcar unas pequeñas telarañas bajando hacia la nariz para finalizar unos labios rojos unos labios rojos o morados o negros si así lo prefieren también y pues bueno chicas esto sería todo les presumo mi pulsera de telaraña también y pues bueno chicas espero que les haya gustado yo ya lo había hecho el año anterior pero sin color de sombra solamente la pura telaraña espero que les haya gustado si les gustó dedito arriba por favor compartan, comenten o denme sugerencias de lo que quieren ver y nos vemos la próxima bye bye